No, 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 no. Gracias. Y Bárbara. Ella es mi hija. Mi hija. Usted es la hija. La saludos nos va a comentar ustedes. Oiga, buena hija. Muy buena hija. Cariñosa. Cariñosa. Respetuosa. Sí, las tiene todas. ¿Le ha dado nietos? Cuatro nietos. Ah, todos. Tengo tres, dos, tres. Hola. ¿Cómo está usted? ¿Y ella? El papá de mis hijos. Sofía. Sofía. Mire la Sofía. Mi hijo. Lucas. No. Lucas. ¿Cómo está Lucas? Bien. Ella es Catalina. Mi hija. Así que Lucas, Moisés, Catalina. Y Sofía. Y Sofía. Sí. Qué lindo nombre, ¿eh? Oiga. Dígame. Los lindos días no hayas visto solas. Dígame. Ayer estuvimos, oiga, en Paltaguana. Sí, sí lo vi. Por el 27 de febrero. Terrible. Ya, presidente. Le invito a pasar a mi casa. No se vaya. ¿Se va a hacer? Por favor. Bienvenido. Aquí se sienta. Aquí se sienta. Me voy a subir. Aquí, presidente. Toma siemple. Acá. Sí. Así. Ay, perdón Oye, Margarita, faltó presentarle a Erika A tu mamá No le presentaron a la papá ¿Cómo tal te? Los míos Muchas gracias ¿Quién nos falta? ¿Estamos todos? Venga, mi amor, siente cerca Qué lindo nombre, Sofía Sofía Belén ¿Me está acá? Oiga, y cuéntenme una cosa, ¿recibieron sin bonos? Yo lo recibí ¿Ya lo recibieron? Sí, lo recibí el día 25 de febrero Y muy agradecida ¿Y le vino bien? Sí Muy bien, de esto nos sirvió que llegara antes de marzo Bueno, esos son los cambios que hicimos, antes se acababa en marzo Pero marzo es muy difícil, mejor anticipar los febreros Claro que sí, posibilidad de que los niños tengan sus cosas antes de entrar a la escuela Bueno, pues fíjese que son un millón seiscientas mil familias Que van a recibir casi cuarenta y ocho mil pesos por carga Y no me gusta la palabra carga ¿Cómo va a hacer Sofía una carga? No, no Es una bendición Claro que sí Debería decir por bendición Pero fíjese, un millón seiscientas mil familias Cuarenta y ocho mil pesos por cada persona Y en promedio las familias van a recibir como noventa mil porque tienen más de... Claro que sí, más de una carga O sea, más de una bendición Yo le decía, yo le decía a mis hijos, ustedes son mis cargas Mis enojados Sí, porque una carga es como un peso, es como un problema Pero así se llama Porque yo sé que, bueno, que las necesidades son tantas Pero es un alivio, una ayuda Es una ayuda, un aporte Que siempre... Que no esperaba Siempre va a ser bueno para las familias Que somos, como en mi caso, familia clase media Gente joven, nosotros somos papás de tres hijos Y claramente un peso muy grande, Marzo, para nosotros Oye, nosotros hablábamos, hablábamos harto ayer Y claro, a lo mejor no es por forma de crítica todo esto Porque puede ser una ayuda, es bueno Pero es como se llama, es más que... Yo encuentro que es más que como un paracetamol Para una enfermedad que hay Es verdad, pero cuando uno le doy la cabeza El paracetamol ayuda Pero la verdad, hay que preocuparse de ver Pero fíjese, ¿Usted qué me dice eso? Estaba mirando su tatuaje ¿Quién se lo dice? Usted no tiene No, no sabe No, no sabe No, porque no hubieran comentado Pero usted tiene mucha razón Pero quiero contarle ¿Qué hemos tratado de hacer? En estos últimos 90 días Mejoramos las pensiones del Pilar Solidario Un reajuste del 50% Del Pilar Solidario Eso beneficia a 1.600.000 personas Y ya se pagó Se empezó a pagar en el mes de diciembre Ya Entregamos un bono extraordinario en diciembre ¿Y usted también lo ha recibido? De 100.000 Y ahora Este bono marzo Estamos impulsando y ojalá al Congreso La segunda pata de la reforma a pensiones Que es mejorar las pensiones de la clase media Y de las mujeres Eso significa que van a mejorar las pensiones No solamente el 1.600.000 chilenos del Pilar Solidario 800.000 personas de clase media Ahí ve, 1.600.000 Más 800.000 2.4 millones Significa que el 90% de los pensionados chilenos Van a recibir un aumento importante Nunca suficiente Otra cosa El ingreso mínimo garantizado Todas las personas que ganan Sueldos bajos van a haberse beneficiado Eso beneficia a 700.000 personas Que le va a subir En lo ingreso La reforma a la salud Para que Tener un plan de salud universal garantizado para todos Poner tiempo máximo de espera Garantizados En las enfermedades no agujas Para que no sea Oiga El seguro catastrófico de salud Para que todas las familias sepan que A partir de un cierto punto No es responsabilidad de ello no gasto Se va a secar por seguro El subsidio a los medicamentos Bueno Hay muchas cosas Ahora que no es suficiente Es verdad Al final Oiga Pero cuando va a ser Nunca es suficiente ¿Queréis más habitantes ahora? ¿Váis más gente? Ahora que está usted aquí Se ve como una más gente Yo con Barra conversamos Harto de esto Lo que le pasó a usted ¿Y están de acuerdo con todo o no? No Pero ya me di cuenta ya Pero usted es primera línea Lo único que no puedo concordarnos con Barra Es que usted Lo que pasó a usted Por lo que se ve por lo menos Que lo dejaron solo Y usted solo ha puesto el pecho a esto A lo que le ha pasado Y nosotros No debía pasar Y nosotros Encontramos que no lo ha pasado bien Yo creo No lo ha pasado bien Siendo que usted Podría no haber Vuelto de nuevo a ser presidente Porque Eso me dice Mujer todo Claro Porque usted Yo no elegía a usted ¿Qué sabe señor presidente? Yo no elegía a usted Yo Estaríamos tranquilos Con los nietos ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres hijos Y ¿Cierto? ¿Cuántos nietos hay aquí? En total Mi mamá tiene cuatro nietos Cuatro Muy bueno No, no, no No es toda su culpa Eso no es Que no es toda su culpa Pero si tiene en parte culpa Porque usted Igual asumió Un periodo anterior Que pudo haber hecho Algo más De hecho Siempre se puede hacer algo No Pero fíjese Está bien Es verdad Que siempre se puede hacer algo más Pero fíjese Que uno se da vuelta a la cabeza Y dice Pero estuvo bien el primer gobierno Bueno Se crearon Un millón de empleos Pero uno dice ¿Cómo me gustaría a mí Poder resolver Todos los problemas Y claro Si no hubiera la voluntad Oiga Es como Oiga Me gustaría que sea Como la multiplicación De los panes ¿Se acuerdan La multiplicación De los panes En el Evangelio En el lago Galilea? Si yo hubiera multiplicar Los panes O que el maná Cayera al cielo Sería fantástico Pero es que Oiga Pero esta idea Es difícil De que se puede Se puede avanzar Sin responsabilidades Sin trabajo Sin compromiso Sin esfuerzo Sino que simplemente Reclamando O destruyendo No funciona No A eso yo iba Por ejemplo Lo que le pasó a usted Y yo lo comentaba Con mi marido El problema es Que son jóvenes Y yo me doy cuenta Que yo tengo Un joven Y eso Implica De que Lo que a usted Le pasó Como es Claro Lo que le pasó Es que Los jóvenes Son rebeldes Y no entienden Y ese fue El grave problema De este país Que uno Como padre Debería de haber Le inculcado Para irmos A ver El respeto Es algo Yo soy de la llamada Generación Milena Que por la mayoría De las personas Que marchan Las primeras líneas Y las personas Que manifiestan En cada marcha Son en promedio De mi edad Yo tengo 32 años Este año cumplo 33 No cuente plata De la otra cosa Yo tengo más Que el toble Eso Ya Pero se ve bien Este presidente Bueno Las canitas Son parte De la vida Oiga Yo cuando empecé No tenía canas No tenía nada Sí Y por qué no se teñía El pelo Porque oiga Te veía No No es que no es feo Este huemoso Se le estaba nervioso El presidente Me hizo Me hizo Perdón un momento ¿Podría repetir? Por favor Oye ¿Verdad? Entonces yo Quiero decirle ¿Qué es? Yo Yo tengo 32 años Soy Una mamá adolescente A mí me costó mucho Me emociona Yo fui mamá A los 17 años A mí me tocó Súper difícil Me duele Lo que pasa En mi país Me afecta mucho Porque yo soy Madre Tres hijos Yo Yo quiero mucho A mi país Yo amo a mi país Me encanta Me gusta Como 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 se vive aquí Yo todavía puedo salir A las 10 de la noche A dar una vuelta Con mis hijos Y no nos pasa nada Gracias a Dios Tenemos un buen lugar Tranquilo Nuestro lugar Pero me duele mucho Que la gente de ahora Las personas de ahora Tengan una actitud Tan Con tanta rabia Ellos Tan negativa Más que tú Más que manifiesten ellos Sus Sus Deberes Sus derechos Todos tenemos derecho A manifestarnos Cada persona tiene derecho A decir lo que quiere Lo que piensa Es lo que necesita Pero siento que El nivel de violencia Que hemos llegado Ha sido brutal Tanto para las personas Que somos gente Trabajadora De esfuerzo Gente que nos levantamos Cada mañana Para poder llevar Como se dice El pan A la casa Y que No sé Y de repente Yo tengo un almacén Aquí en la esquina De mi casa Y veo gente Que me pregunta No sabe si hay otro metro Por acá El metro El metro Está cerrado Hace más de tres meses Porque el vandalismo Llegó a tal nivel Que dejó a la gente De esfuerzo Sin movilizarse Eso Pero uno se pregunta Uno entiende Que la gente Todos tenemos Derechos Tienen problemas Pero no así Somos un país libre Demográfico Pero ¿Quién puede entender? Que quemen el metro El sistema de transporte De la gente más humilde Los semáforos Las micros Que quemen los hospitales Que quemen Oiga Los pequeños comercios Talleres Emprendimientos Imagínense Vienen Y el esfuerzo De tantos años El almacén Se lo queman A mí me gustaría Preguntarle a alguien De la primera línea Los llamados Yo no tengo nada En contra de los manifestantes Al contrario Yo siempre voy a apoyar Las causas Que son Pensiones Dignas para adultos mayores De hecho Cuando hubo La manifestación esta De cuando hubo Un millón y medio Personas Nosotros íbamos a ir Yo quería ir Porque era Para ir a apoyar La causa Pero la violencia Yo nunca la voy a apoyar A mí nunca me ha gustado Esto de manifestarse Así Pero yo igual encuentro Que en esta opción No había otra opción ¿Por qué le digo? Porque Si antes Que hubiera esto Lo de octubre Le subían el precio Yo le digo Le subían el precio Porque A una cosa A otra cosa A otra cosa Entonces la gente Ya no pudo más De hecho Esto se veía venir Lo raro es que Como ustedes Como gobierno No No le apuntaron Siento que Yo siempre he hecho La obra firme Usted o su grupo De trabajo Usted es súper inteligente Nosotros Nosotros Que yo Tengo un nivel Súper Más bajo Que ustedes Hasta uno Se ha aumentado Nosotros Por lo menos Nos vivimos Llego por lo menos Nos vivimos En la periferia Que puede ser Puente Alto La Floría La Pintana Que es más extremo Porque yo viví Yo soy de Pantano Yo viví 20 años Entonces El vivir aquí En Santiago Centro O en esta parte Es distinto Que vivir En una población En una población Y como se llama Y yo digo Que como no lo notaron Yo siempre me pregunté No, no, no Que como no lo notaron Oiga Si me como muchos queques La Se topiendo La La pinta La pinta Está claro Y ahí mi mamá No le va a decir nada Que está Oiga Tiene razón Pero Tiene razón Pero visto El punto de vista Nuestro Es cierto Que si uno pudiera Hacer más Y mejorar Los sueldos Las pensiones La salud La educación El transporte Para eso Para eso Trabajamos Yo trabajo De las 6 La mañana Hasta las 12 Ahora Pero fíjese Que lo que hemos logrado Hacer En poco tiempo Cierto Bueno Mejorar las pensiones A 2,4 millones De pensionados Es el 90% De los pensionados Chilenos Y un aumento Significativo Cuando antes Había habido un reajuste 50% De las pensiones Mejorar los ingresos Que toda la gente Pagará Mínimo Cierto Mínimo 300 mil pesos Líquidos Hoy día Es de 240 Son 60 Lujitas más Después La mejor De las pensiones Tiene dos garantías Ningún Pensionado chileno Ninguno Va a estar bajo La línea de la pobreza Y ningún Trabajador chileno Que haya cotizado 30 años Va a tener una pensión Menor Al sueldo mínimo Esas dos cosas Están garantizadas Con la reforma Que impulsamos Ahora También es verdad Y quiero decirle Muy francamente Que a cambio Por todo esto que ha pasado El crecimiento De la economía Se va a frenar Hay más empresas En quiebra Hay más desempleados Entonces también es cierto Que Oiga que Yo no sé Si todo esto Que ha pasado Cuánto va a producir Daño Con gente Que viene de la pena Eso es lo que Yo le han querido Esticar Pymes que quiebran Exacto Y de dónde Yo Eso es lo que Me gustaría a mí Preguntarle a las personas Que se manifestan Y después hacen vandalismo Porque no tiene otro nombre Manifestarse No es romper el piso No es romper los semáforos No es romper las pymes No es destruir la locomoción Cuánta gente No están caídas Oiga y fíjese Y de todas las razones Usted y además una cosa Fíjese que esta cultura De violencia De aceptar la violencia Empieza a Penechar la sociedad entera Yo acabo de ver una estadística La violencia en el pololeo Y la violencia en las relaciones de pareja Está aumentando muy fuertemente Lo que pasa Lo que pasa presidente Que lamentablemente Las personas Han perdido el diálogo O sea Antes Todo se dialogaba O sea Todo podía llegar a un consenso Uno podía Manifestarle algo a alguien Y esa persona Quiera decir Mira, ¿sabes qué? Digamos a esto Y llegar a un acuerdo Somos personas No somos Ni los animales Llegan a apuntar violencia Presidente, mire Yo voy a hablarte un poquito Pero usted dijo algo muy importante Que es que la familia Miren Yo siempre he pensado O sea Yo tuve Yo nací En el tiempo Difícilón Difícilón Tenía 10 años Cuando ocurrió Lo del 73 Mi familia Siempre ha sido De la otra derecha Derechista Moría Pero esto no significaba Porque yo tenía Un padre Que era socialista Y mi madre Era Derechista En esos años Se le llamaba Un peliento Y momios La momia Y éramos crucificados Y yo desde entonces Entendí Donde está Un poquito Para que usted Más o menos Hable con el ministro De educación Que es tan importante Ser el presidente Yo sufrí esto Del 73 Y fui marcada Por profesora Y todos los profesores En esos años Eran asociados ¿Y usted es profesora? No Pero tengo Parientes Que son profesores Y siempre lo veo así Y estos profesores Ingerían mucho En contra del gobierno Que había en esos años Y no Y los momios Y los momios Ya Pasó todo eso Ser el presidente Y de repente Veo ahora Que cansa Junto Ni más Ni menos grave De todo lo que está pasando Porque justo a usted Le ocurrió Y le ocurrió Justo Porque podría Le ocurrió La señora Bachelet Le podría haber Un currío Ricardo Lago A todo ello Pero justo a usted En donde Está recién Porque yo siempre Yo discuto eso Está recién Está recién Para que Vaya mejorando Un poco el país Vaya viendo las cosas Poder conversar Pero resulta que Estos jóvenes Tuvieron mucha culpa A los profesores Porque los profesores Le inculcaron Demasiado odio Yo lo digo Porque en el colegio De mi hijo Echaron y despidieron A un profesor ¿Ya? Y a mi hijo le decía No, ¿cómo vas a hacer Vas a ser militar? Que los militares aquí Yo hablé con mi hijo Le dije No, hijo No El odio ingiere odio ¿Qué es lo que pasó Con todo esto? Hubo un regalzado Y salieron todos los Y como son nuestros hijos Rebeldes Sí No los entienden a nosotros Le inculcaron cosas Pucha que no Pero yo soy parte Yo como lo explicaba Yo soy parte De una generación Que Bueno, a mi por lo menos En mi casa En mi caso A mi me inculcaron Muchos valores Mi abuelo Yo fui criada Por mi abuelo Y por mi mamá Mi mamá Madre soltera Y Y yo siento que Para conseguir cosas En la vida Tú tienes que ir Con convicciones Claras Pero sin violencia ¿De qué manera? De que Yo estoy a favor De todas las peticiones Yo considero Que estamos bien Pero siempre Con una base De todo esto Que es el respeto Y si ellos aman tanto a su país Si ellos quieren tanto a su país Y son tan chilenos Como dicen ser Amen a su país Quieren a su país Respetenlo Lamentablemente Estamos destruyendo el país Con todos estos símbolos de violencia Las redes sociales También juegan muy en contra Con todo esto Porque a veces Difunden videos Que no son ni siquiera De aquí en Chile Son videos Del año De como se dice El año La Pera Y de otros países Y hacen ver como que Algo que está ocurriendo En el momento Entonces Crean un pánico Un caos Hay mucha gente Que se informa Con las redes sociales ¿Ya? Entonces yo como Como Bárbara Mamá Ciudadana Yo lo que le pido A la gente Es que por favor Pensemos en el futuro En nuestro país Que la violencia De hecho votó por usted De hecho la violencia No nos va a llevar a nada Yo voté Yo voté por usted No, yo voté Pero ¿Viene permiso? ¿Mi celular? Dentro de todo Yo pienso que usted Yo no sé si se acordará Pero no Tiene como capacidad Para sacarlo adelante De hecho de lo malo Siempre que Salir Algo Tiene algo bueno Pero que es normal Que usted se encuentra solo Usted igual tiene la oportunidad Yo pienso que sea ¿Puede sacarlo adelante? Disculpe ¿Cuándo hizo campaña? ¿Cuándo fue al castillo De ahí del parque forestal? Cuando te invitó A su comitiva Claro Cuando ya está Ya había salido electo Ya había salido electo Y hizo una reunión Usted con su Con su cartera De ministro y todo Y yo estaba ahí Y yo lo vi Y le dije al presidente Una foto Y usted se acercó Y de hecho me tiró una talla Y yo no me acuerdo muy bien Cuál fue Pero esa fue la foto Que yo no sé ¿Había elegido a los subsecretarios ahí? Sí Había elegido a los subsecretarios ¿Cómo se llama? Pero oiga Pero usted tiene toda la razón Aquí tenemos muchos problemas Pero créame Ningún problema se resuelve Quemando el país Ah no Al revés Lo único que hacemos Es el proceder Hacen daño Cuando usted quema el metro ¿Sabe cuánto nos va a costar Recuerdar el metro? Clarísimo Igual y arreglar las veredas Usted ha visto Cómo están las veredas Ahí en el plazista Bueno ahora estamos En la discusión Que teníamos hoy día temprano Mañana Nosotros partimos Horrible ¿Cuánta gente nos han creído? Reparamos Yo una y me caí O dejamos O reparamos Y yo voy a decir ¿Quién se acabó con reparar Si el día siguiente No hay churro de rojo Mejor no hagan nada Pero si no hacemos nada Vamos a ir con la ciudad Como estuviera Abandonada Abandonada O en tierra Porque ellos quieren así Ellos les gustan el palio así ¿Qué pasa con el plazista? Oh horrible ¿Qué le pasa reciente Cuando nos hagan una pena? Lo sabe usted Bueno Da una pena Oiga fíjese Uno está más Oiga uno está más Firme y resistente Pero Yo he llegado a casa Oiga A mi casa Yo me puse a llorar Bueno señora compañero Yo me puse a llorar Cuando vi cómo estaba todo Terrible Es para llorar Porque uno dice Tanto que costó Estaba linda Era precioso ¿Por qué quieren destruirlo todo? ¿Por qué quieren quemarlo todo? ¿Qué pasó con la cabeza Que el tipo que quemó Que el hospital le conquistó? La gente está mala O esta iglesia de Castro ¿Qué era el patrimonio? La iglesia de Carabineros La iglesia de Carabineros Donde estaban ¿Cierto? Nunca pensé que le iban a quemar Y la quemaron ¿Por qué hace tanto daño? Sabes nosotros Con barra de conversión Entonces casi todos los días Solo es lo mismo Así ¿Y cómo se llama? Y lo que le ha faltado En parte Uno puede tener Respuesta para todo Pero lo que le ha faltado Igual Preguntar O educar a la gente Tener un minuto Educación cívica Eso es lo que le ha faltado La gente no tiene nada Cultura no tiene nada Y que falta mucha cultura Entonces educar a la gente Cinco o diez minutos Una vez a la semana Poner en un espacio Así como hacer unas campañas electorales Pero hacer campañas De educación cívica Eso es lo que falta La gente toda alega De que Todos quieren una nueva constitución Y hay gente que no tiene ni idea La gente común y corriente ¿Qué punto es la constitución? Porque yo igual encuentro Que hay que cambiar la constitución No todas, pero hay que cambiarlas ¿Pero qué punto hay que cambiar? La gente no sabe No sabe ¿Qué punto es el 1, el 2, el 3? Hay que informarse Hay que saber Lo que es la petición Si yo quiero algo Yo tengo que saber ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Para decirle a la gente Educarla Educarla A lo mejor No le puede servir A la persona Al empresario grande De que la gente pobre Se empiece a educar Pero así sirve para todo La educación es la madre De todo Claro Es la base Pero mira Si tú te vas para atrás Eso viene de la familia ¿De qué sirvió Haber ganado el sí O el no? Cuando se hubo el sí y el no ¿De qué sirvió? A llegar hasta este odio Que al final nunca Vamos a vivir siempre Con ese odio Con la gente Nosotros tenemos que avanzar Yo encuentro que este país Es como un niño Es adolescente Un niño adolescente Un niño que se está transformando Y si vamos a cambiar la constitución Yo estoy en contra Yo voy a votar en contra Yo voy a cambiar la constitución Yo también No Oiga pero una cosa Oiga pero una cosa Ayer estábamos en Talcahuano Oiga Ayer estábamos en Talcahuano Recordando yo Lo que pasó el 27 de febrero del 2010 En esa época yo era presidente electo La presidenta de la presidenta Bachelet Pero yo fui Pero yo fui Ese mismo día 27 fui Oiga a Talcahuano Y vi lo que estaba pasando Y ahora 10 años después Y nosotros decíamos Vete hay más turismo que antes del terreno Yo le decía a las personas El 27 de febrero Golpeó el cuerpo de Chile Pero fortaleció el alma de los chilenos Porque nos destruyeron los puertos Los aeropuertos Pero el alma de los chilenos surgió Unidad Esfuerzo Solidaridad Oye solidaridad Compromiso Y reconstruimos Chile Ahora yo siento que lo que está pasando Ha golpeado el cuerpo Pero no podemos dejar que nos destruya el alma Y el odio La violencia Destruye el alma Y no construye nada positivo Pero hay que tirar para arriba No me ha impuesto Y no hacerle caso a la gente tonta Yo le decía a usted Porque uno está Es muy duro ser presidente Uno ve Le sacan la muda Y respectiva Pero uno Al fin Yo otro cogí Pero a mí me pasa esto una confidencia Pero Yo de repente veo a mi mujer A mis hijas Y la hija está quedando a madre Desesperada Agustiada Suf Tiene un proceso Y entre todos los chilenos Y el apoyo Y si todos ponemos Tiene paciencia Calma Y si todos ponemos De nuestra parte positiva Y con fe Y pensar en que vamos a salir adelante Pero yo le aseguro Le aseguro Que todo lo que hemos quemado Todo lo que hemos destruido Toda la violencia Todo el odio que se ha manifestado No ayuda en nada No, al contrario Las pensiones Al contrario Todo eso que se va a invertir Se viene pesado Sí Como gobierno Porque viene marzo Y la gente como que espera Como para Yo creo que le puede Como para hacerle daño Más que nada Y como que esperan esto Esperan O una caída suya O algo Pero no lo va a lograr No No lo van a lograr Y sabe que igual Es que Usted se manifiesta Por un ¿Cómo se llama? Un partido Y el mismo partido A veces está Muy en contra suyo Como que De hecho Su partido Está dividido En que Votan que sí O votan que no Entonces Tiene que como que Alinear a la gente Para que Se lo tiene que tener fe Tener fe Y ir a para arriba Ya va a pasar Bueno yo creo mucho en Dios Sí yo igual Yo soy muy católica Yo creo en Dios De hecho La gente En su cabecita Tiene que entender Y pensar que El odio Y la violencia No lleva a nada positivo O sea No Con puro Con puro desmanes Con puro destrozo Nunca vamos a conseguir Nada bueno Al contrario No y la gente Yo con la que he conversado La gente Está cansada Está cansada Oye que de nuevo Oye que hizo Pasó esto Mira lo que pasó En Viña Oye hasta Cuatro Están reunidos Con Con las fuerzas De orden Esto mismo Están aburridos Los carabineros Están hasta acá Y van a tener el día último Del día último del festival Y van a querer Y van a querer Que bueno Hacer O algunos quieren hacer Incendiar la quinta barriada Después Sábado y domingo Es la vuelta de vacaciones ¿Qué va a pasar con las carreteras? ¿Qué pasa? Van a volver a quemar Las estaciones Van a volver a hacer barricadas Después viene el lunes Que es el primer día De marzo Después viene el día de la mujer El 8 de marzo Y va a haber una protesta Dijeron Van a ir pura efectiva policía Y eso que no participamos Yo pensaba que era mejor Que fueran policías mujeres Más que policías hombres Para evitar Que haya violencia Es que por Facebook Anunciaron desde ayer Porque a mí me llegó Por Facebook Por Facebook Anunciaron todo Todo lo que va a pasar Con calendario De marzo Y yo decía Qué horror Porque no van a dejar Ni siquiera pensar Entran los niños Al colegio Y los niños Se asustan Estamos preocupados ¿Vienen de vacaciones? El va en un liceo Bastante conflictivo Pero Un liceo emblemático Mi hijo Ha sido uno de los alumnos Dañados por ese Mi hijo Estuvo con los psicólogos Mi hijo Estuvo Comprendeado En Montes Es que es minoría Yo no voy a decir ¿Qué es minoría? Lo que hace Es que es minoría Es que es minoría Es que es minoría A los que realmente Quieren estudiar A los que realmente Quieren salir adelante Es tanto Un problema psicotráfico Porque ellos Imagínense Que mi hijo Se va de aquí Un cuarto Para adelante O sea A los muy cuartos Se va caminando Por la aula Hasta San Diego ¿Qué es lo que pasa? Mi hijo llega Y cuando está llegando Se aporta Haciendo el tomatalle Lo entacuzado de blanco Sacando el basurero Tirando combustible En el piso Y para un niño En ese entonces Es muy violento Mi hijo llega Al punto de agarrarme A mí Y decirle Mamá por favor Díganme a la casa No quiero ir a mi hijo No quiero ir a mi hijo No quiero ir a mi hijo Entonces ¿Qué estamos impulsando miedo? No puede ser que Que Oiga pero todo Yo creo que la inmensa De los chilenos Quiere Tranquilidad Que le hace paz No quiere violencia No quiere odio Lo que pasa es que Es una mayoría silenciosa Es que no quieren hablar Porque tienen miedo Y la minoría Le impregna miedo A todos los demás No podemos permitir Que una minoría Que yo Créame Yo pienso que No tienen ni dos ni leyes Porque una persona Que quiera un hospital Con los enfermos adentro Pero es difícil Difícil Callar a esa minoría A mí me gustaría Preguntarle a ellos ¿Qué es la situación? Solamente si la mayoría Que quiere paz Que quiere Terminar con la violencia Que quiere soluciones Queman hospitales Y ellos mismos Que hacen esos daños La familia de ellos Quieren ir a hospital Y no pueden entrar Porque también Se han matado destruido Claro Entonces Oiga ha sido muy Oiga Muy útil Muy pedagógico Lo que he escuchado Aquí Qué bueno Sí Muchas gracias Presidente Por estar ahí Ese del presideaste Mire Le ocupa el vasito Oiga cuénteme una cosa Ya tiene Oiga Están llegando Los moscardones ¿O no? Tiene matamosca ¿O no? Cuando empiece a llegar Para conversar aquí en la casa Sí No, yo tengo Libras del trigo aquí No, por eso le digo No, no Ya es mi hijo Y tiene pololear Luna está ahora pololeando Está pololeando Pero desde que inició a pololear Él siempre nos ha comentado De que los papás Son muy celosos Con nuestras hijas Sí Y creemos Si No, y la verdad Cuando vive Tengo que llegar En ese momento Para poder Responder Así Oiga Ha sido Muy Igualmente Después yo lo he invitado Para que nos hagan Hacemos un asadito Lo voy a invitar Voy a hacer un asadito